San Antonio Queridos amigos de San Antonio, bienvenidos a la Basilica de San Antonio, aquí en Padua, Italia. A mi lado está el Padre Giancarlo, que le ha enviado el e-mail que está leyendo. Bienvenido, y ahora entramos. Nos encontramos frente a la tumba de San Antonio porque queremos que vea dónde pondremos las peticiones que nos mandará. A mi derecha puede ver la gente que va a rezar detrás de la tumba de San Antonio. Esta es la tumba de San Antonio. Aquí pondremos sus peticiones y todos los frailes de la Basilica de San Antonio rezarán por usted. Estoy seguro que el Santo escuchará sus peticiones. Cuando ve la imagen de San Antonio, siempre se ve con el niño Jesús en sus brazos. Este es así porque unas semanas antes de su muerte, El Padre, mientras estaba meditando sobre la Sagrada Escritura, entró en éxtasis. Y Dios le ortogó la gracia de sostener a su hijo Jesús en sus brazos. Esperamos que esta Navidad, la imagen de San Antonio con el niño Jesús, le inspire a vivir unido con el amor de Dios, que se ha hecho uno de nosotros porque nosotros podemos estar con él. ¡Feliz Navidad a usted y a su familia! ¡Feliz Navidad!